Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Un, dos, tres, dos para abajo Un, dos, tres, dos para arriba Marito con marito Marito con marito ¡Sí, señor! No, porque ya no es grande Como anda en su ausencia Porque la disfruto Aun sin tu presencia Ya no queda esencia El amor de ayer No, aunque Quiere curar Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva a Dios ¡Felicidades! 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 Gracias.